¡Muy buenas noches chavales! Yo soy Baisix y en el día de hoy vamos a ver cómo es posible que un miembro de un clan haga 1600 coronas y complete el cofre del clan solo. Básicamente un chico portugués que se hace solo el cofre del clan al nivel 10 consiguiendo muchísimas, muchísimas coronas. Vamos a ver el mazo con el que este chico ha conseguido esto que es increíble y también vamos a hacer una aproximación de cuántas partidas ha tenido que jugar ganando 3, 2 o 1 corona y cuántas partidas ha tenido que jugar por día para conseguir esto. Pero muy rápido chicos, decir que básicamente estamos sorteando una tarjeta de 1200 gemas para todos vosotros. Y chicos para participar en este nuevo sorteo lo único que tenéis que hacer es dar like al vídeo, suscribirse al canal y por último activar la campanita. Pues chicos, vamos ya con el vídeo y lo primero vamos a ver el clan de este chico que se llama Impossible Item. Lo tenemos por aquí, es este que tiene 38 miembros actualmente. Y ahora el chico que ha hecho esto es el que está en el número 4 del clan, básicamente el líder, aquí está. Entonces chicos, ahora mismo como ha empezado una nueva temporada, pues va a parecer básicamente que en el clan no hay tantas coronas. Es decir que este chico no ha hecho ahora mismo tantas coronas. Como es lógico, después de haberse hecho la matada de conseguir 1600 coronas él solo, pues ahora ha hecho 40 coronas. Ahí está, 40 coronas y está en Combatientes 1. Pero es que ya os lo digo chicos que conseguir 1600 coronas en una semana es una matada bastante grande. Básicamente el mazo que le ha funcionado bastante bien como para conseguir tantas coronas es este que veis en pantalla. Que dentro de nada lo vamos a probar. Simplemente calculándolo un poquito podemos sacar que este chico con victorias de 3 coronas, Si dividimos 1600 entre 3 coronas nos da que ha jugado 533 partidas en una sola semana. O sea, impresionante. Y esto da como 76 partidas por día. Pero lógicamente no van a ser todas las partidas de 3 coronas. Aunque la mayoría vamos a suponer que sí por el tema de bajar de arena y que te toque con personas lógicamente peores. Después de victorias de 2 coronas, si dividimos 1600 entre 2 nos dan 800 partidas que son 114 partidas por día. Y victorias de una corona son lógicamente 1600 partidas. Y da 228 partidas por día. O sea que ya podéis deducir que al chico se le ha pirado un poquito. Vale pues chicos, con este mazo se ha conseguido este chico 1600 coronas. Así que venga, vamos a ver que tal se nos da. Batalla, estamos en la arena de Montapuerco como muchos de vosotros sabréis. Y nos toca contra el compañero Mag de Guerreros Royale. Así que venga. A ver, él también es nivel 10. Vamos a empezar, yo creo que tirando... Vale, tiene golem, tiene golem. Vale, vamos a tirar una princesa por aquí. Vamos a tirar ahora torre infernal creo que yo por aquí. Y ahora vamos a esperar un poquito a que esa princesa nos ayude. Aunque tira por ahí lo que sería un tronco. Vamos a tirar por aquí pandilla. Perfecto, tenemos que ayudar a esas tropas. Vamos a tirar ejército de esqueletos. Aunque con esos duendes nos matamos a la princesa. Creía yo que no, pero venga. Así de paso improvisamos un ataque. Y esos murciélagos... Tenemos ahí un problema con esos murciélagos. Vale, pues ahora tenemos por aquí la bandida. La bandida... Vale, se va a parar un poquito. Vamos a tirar torre infernal ahí. Ahí está. Vale, ya le está empezando a dar la torre infernal. Lo único que nos ha quitado bastante vida. Vale, ahora para defender no tenemos nada. Así que venga, tenemos que aguantar un poquito el daño. Porque es que básicamente no vamos a defender con un barril de duendes. Así que venga, un minuto cuarenta y tres de partida. Todavía, todavía no le hemos tocado la torre. Vamos a hacer un ataque. Vamos a tirar montapuercos. Ahora justo que no tiene elixir se lo hemos tirado muy muy bien. O sea, justo que no tiene elixir. Descarga, tiramos la descarga. Y nos dejamos tres duendes. Pero bueno, básicamente es que con la descarga no podríamos haber hecho más. Vamos a tirar princesa y necesitamos la torre infernal de nuevo. Vale, cuatro elixir. Venga, cinco. La necesitamos ya, eh. Torre infernal. Vale, el golem no se gira. Podemos tirar pandilla. Sí, vamos a tirar pandilla porque es que no podemos tirar otra cosa. Y eso es que eso es torre para el rival. Es que no podemos tirar otra cosa ahora mismo. Vamos a tirar... Vamos a tirar... Iba a decir que íbamos a tirar un cohete, pero vamos. Me parece un poquito descabellado para eso. Así que tiramos ejército de esqueletos que ayuden un poquito por aquí. Vamos a tirar descarga. Vamos, venga. Eh, a ver. Eh, bruja nocturna. Vamos a tirar montapuerco para que se distraiga un poquito. Ahora vamos a tirar... Una princesa. Vamos a tirar ahora pandilla. Vamos a tirar... Vamos a esperar un poquito. Ahí está. Vale, ejército de esqueletos. Vale, barril de duendes. Vamos a tirar montapuerco. Esperamos para la descarga. Tiramos zap. Ahí está, perfecto. Vamos ese ataque. Eso tiene que ser torre. Perfecto. Eso ha sido torre. Pandilla de duendes por aquí. Princesa. Venga. Eh, 10 segundos. 10 segundos y le hemos hecho la torre. A ver. Eh... Torre infernal. Torre infernal por el medio. Nos tira golem de nuevo. Vamos a tirar... Vamos... De momento vamos a defender un poquito. Vamos a tirar esos esqueletillos. Ahora vamos a tirar el zap. Vale. Ahora vamos a tirar pandilla. Para intentar defender un poquito ese golem. Vale. Vamos a tirar... Vamos a tirar princesa por aquí. Aunque la he tirado bastante mal. Torre infernal. Ejército de esqueletos por aquí para esa bandida. Zap incluso. Incluso. Perfecto. Nos quitamos esa bandida. Eh... Vamos a tirar... Vamos a tirar... Tenemos minero por aquí. Pandilla de duendes. Vamos a tirar... Vale. Con esa pandilla nos la cargamos. Montapuercos. Princesa. Barril. Es isla nuestra, chicos. Tiene que serlo. Princesa. Vamos. Que nos ayude. Ese montapuercos. Madre mía. Que poco ha durado. Eh... 10 segundos, chicos. 10 segundos de partida. Y estamos aguantando a muerte, eh. Tiramos pandilla porque ese minero me lo huelo. Que iba a ir ahí. Princesa. No nos puede ganar, chicos. Bien. Que damos empate. Algo es algo. Con este mazo que totalmente es nuevo para mí. O sea, que venga. Que damos empate a una corona. Y nos falta una corona para el cofre de coronas. Para conseguir el cofre de coronas. Así que venga. Vamos a jugar otra partidita. A ver si esta vez se nos da mejor. Por favor, nos toca contra Le. Literal. Y... Vamos a tirar. Eh... De momento vamos a esperar un poquito. Que... Madre mía. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Y... Eh... También es nivel 10 el rival. Tiene chispitas. Tiene chispitas. O sea, que contra esas chispitas... Vamos a tirar un cohete por aquí. Vamos a tirar un cohete. Ese cohete le da. Y le quita básicamente toda la vida. Vale. Vamos a tirar una princesa. Vale. Y ahora. Vamos a tirar un ejército de esqueletos por aquí. Más que nada. Porque no teníamos zap. Y... Eh... Pandilla de ondas por aquí. Básicamente... Eso no... Bueno. Es que la pandilla. Es que no hubiese hecho ni falta. Nos tiraron unas flechas. Era lógico. O sea, flechas. Y ya sabemos que tiene flechas. Perfecto. Vamos a zapear esto por aquí. Bien. Eh... Dejamos que la princesa sobrevivida. Perfecto. Y... De momento. Su torre. Mil trescientos de vida. Vale. Vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tirar... Princesa. No tenemos zap. Eh... Nos vendría bastante bien un zap para ese dragón infernal. Pero bueno. Nos lo cargamos de una. Y... Eh... Vamos a esperar un poquito. A ver que nos tira. La princesa llega a la torre. No sé por qué nos están dejando que la princesa llegue a la torre. Vamos a tirar... Vale. Yo creo que eso. Incluso un ejército de esqueletos por aquí. Para que se entretenga un poquito. Y la pandilla ahora. Perfecto. No nos toca ni siquiera la torre. Ahora. Vamos a tener complicado ese baby dragon. Porque básicamente no podemos defender con mucho. Vamos a tirar un montapuerco. A ver que nos tira. Si nos tira algo más. Vale. Nos tira chispitas. Vale. Chispitas. Nos lo hemos cargado con el cohete. Así que venga. Vamos a tirar cohete. No lo vamos a tirar cerca de la torre. Porque básicamente. Eh... No nos da hora para tirarlo cerca de la torre. Y ahora vamos a tirar. Vamos a esperar un poquito. Y le vamos a tirar un zap. Vale. No nos tira nada. Perfecto. Clone al chispitas. Y ahora justo hemos tirado el zap. Vale. Ha salido bastante bien. Ahora vamos a tirar... Vamos a tirar... Vamos a esperar un poquito. Vamos a tirar. Yo creo que torre infernal. Tiene sabueso lava. Sabueso de lava. Madre mía. No sé ni lo que digo. Pandilla. Incluso vamos a tirar un montapuerco. Y vamos a tirar una pandilla. O un barril de duendes. No sé ni lo que digo ya. Vamos a tirar un zap por aquí. Incluso debería haber tirado por la derecha. Pero bueno. Vamos a tirar una pandilla por aquí. Vale. Vamos a tirar otra princesa. Ese... Bueno, bueno. Estoy viendo que está peligrando la partida. Eh... No tenemos zap. No tenemos zap para ese trabajo. Un infernal. Y eso va a ser torre. Eso va a ser torre. Madre mía. Cómo se nos ha liado en un momento. Eh... No. No tenemos nada para defender, chicos. Nada, nada. Esto... Esto es torre. O sea. En un momento se nos ha liado. Pero bueno. Hemos... Hemos roto una torre. Hemos aguantado casi casi hasta el último momento. Da... Un poquito de rabia. Pero bueno. Oye. Eh... Estamos probando un nuevo mazo. Y esto son cosas que pueden pasar. Y... Eh... Básicamente se ha viciado un montón. Y ha conseguido 1.600 coronas. El cofre del clan a nivel 10. Y vamos a suponer que ha jugado un total de 600-700 partidas. Que son bastantes. Básicamente como 100 partidas por día. Así que chicos. Básicamente terminamos por aquí el vídeo. Gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Y espero que os haya gustado este nuevo vídeo. Así que chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.